Saben ustedes que ha habido una declaración de interés metropolitano por parte del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía el mes de noviembre pasado. Esa declaración de interés metropolitano permitía la sesión al Consorcio Metropolitano de Transporte, que puso en marcha un proceso de concurrencia para ver cuáles de las empresas que estuvieran interesadas en la gestión se presentaban. En este momento se están evaluando las ofertas y, por tanto, calculamos que terminado ese proceso de evaluación de las ofertas y terminado el proceso de adscripción al Consorcio, estará en condiciones de ser puesta en funcionamiento, calculamos que en el mes de julio.